Esta semana hemos aprobado el expediente 20.318, Ley de Movilidad Petonal, lo cual obliga a las municipalidades a crear aceras y lugares para que las personas podamos transitar libre y confiadamente. Estoy segura que esta ley va a venir a generar incluso beneficio para cada uno de nosotros, porque nos va a ayudar a caminar más.